¿Qué es el mantenimiento rutinario? Bueno, además hay un agravante con estos desagües que están combinados porque también vierten aguas negras, que esa es una de las problemáticas grandes que tenemos y son en los ajustes que estoy haciendo con aguas durabás, que se permite que esos alcantarillados se liberen de las aguas negras, que solo por ahí fluya la agua lluvia, porque esos alcantarillados están diseñados para aguas lluvias. Pero debido a la deficiencia que hemos tenido aquí con el sistema de alcantarillado sanitario, hemos encontrado que en estos desagües hay gente que está vertiendo aguas negras. Entonces, aún eso hace más difícil la tarea.